Solo entonces Camino el silencio de tu ternura, deshojada en la distancia Mis manos detienen la brisa del valle, huelen tu alma Descuelgan tu sonrisa de una estrella, le hacen una zancadilla al tiempo Una corchea de Verdi libera los latidos de la madrugada El insomnio te abre mis brazos, tu mirada desnuda la luz de mis pupilas Entonces, solo entonces, descalzo mi beso en tu cuerpo de deseo trémulo Salud